Enrique, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a ustedes por estar en los 50. Y bueno, somos una buena ejecución más de elegiste vos, que tiene fines sociales. En este caso nos encontramos trabajando junto a la Pina de Rural y a la Esperanza, con esta gana de llegar a la gente y colaborar. Y en esta ocasión, por medio de lo que fue este sorteo, acercar Alimentos No Pérez Deseos a la institución que preside nuestro querido Carlos Ginter. Nosotros fuimos el nexo que, cuando viene el Pina de Rural a hacer la propuesta donde podíamos llevar todos los sentimientos recolectados, sugerimos la institución una nueva esperanza, que mucho lo necesita, porque el esfuerzo que ellos vienen realizando desde hace tantos años acá en la ciudad merecía. ¿Cómo te enteraste vos de la actividad de la vida? Yo soy de vos, Rafael, te lo puedo asegurar. Yo quería poder estar en el momento con algo, con un texto solidario del Pina de Rural y la ONG. Yo te lo cuento, sobre todo para un Pina de Rural como es trabajar para nuestros hermanos que nos están sufriendo en este momento en una situación especial. En este caso, Alimentos No Pérez Dereos, que van a ser entregados a cada uno de ellos en el municipio, donde están censados, donde comencemos sus conocimientos recientes. Y donde hay un sin número de barrio de la ciudad de Rafaela que está pasando realmente, como todo el mundo, bastante mal. Y esto viene a aportar un poco de alivio para nuestro trabajo. La Buena Esqueda de Nueva Esperanza hace 22 años y está trabajando en la ciudad de Rafaela. 22 años y terminan conocidos, familias, chicos que ya hoy tienen, digamos, casados, realizaron sus propios destinos y no es tan difícil. Chicos, gracias a los dos y felicitaciones. Y gracias a ustedes por estar en este momento tan limpio para nosotros, cuando para Condociendo Puente como para Nueva Esperanza. Gracias a ustedes y también aprovecho para regresarles a BIME Rural por este caso.